Música Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Siempre estás, siempre estás, obrando Siempre estás, siempre estás, obrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando